Sé lo que estáis buscando, cómo comienza y cómo acabará esto. Todo será desvelado, las cartas nunca mienten. Hay un gran amor entre ellos, por sus amigos y por su reino. Pero las amistades serán puestas a prueba. Unas seguirán, otras se romperán. ¿Por qué os preguntáis? Es muy sencillo. Un gran mal, un mal interno, indestructible. Llevará a cabo su venganza y todo Auradon lo pagará. Para siempre.